Buenas tardes, muy contento lógicamente por nuestro primer triunfo, nuestros primeros tres puntos después de nuestro mal inicio y realmente sobre todo un campo muy complicado, sabíamos dónde veníamos, hemos tenido una semana complicada porque hemos tenido muy poquito tiempo de preparar este partido, veníamos de competir el miércoles contra un Cádiz que además también nos hizo trabajar muchísimo y hemos tenido pues prácticamente dos escasos entrenamientos, sobre todo de saber a dónde veníamos, lo mucho que nos iba a hacer trabajar este arroyo, tienen los conceptos muy claros, nos han hecho sufrir y sí es verdad que felicito lógicamente a mi equipo porque se han puesto el mono de trabajo, es un campo típico que o lo utilizas o pierdes los partidos porque ahí está su trayectoria vuestra durante la temporada anterior y la verdad que por eso feliz porque a la suma de los tres puntos en la imagen que hemos dado, hemos creado tres, dos, tres ocasiones y la verdad es que el arroyo pues prácticamente al final con tanto juego aéreo pues también nos ha hecho un poquito sufrir pero bueno, hemos estado muy ordenados, muy competitivos y es, insisto, para alabar el trabajo que ha hecho mi equipo. Bueno, sí, los resultados se están viendo cortos en casi casi todos los partidos, lo que sí es verdad que la superficie del terreno de juego vuestra con un bote rapidísimo, hay muchísimas segundas jugadas, insisto que este arroyo tiene los futbolistas idóneos para este tipo de fútbol, pues va a ser un campo complicado, ya lo sabíamos y por eso todavía más de alabar la conquista de estos tres puntos. Bueno, es que primero nos dedicamos a intentar sacar nuestras virtudes, indudablemente contrarrestando lo que es el contrario. Yo creo que han habido muy poquitas ocasiones, ha habido muchísimos juegos aéreos y yo creo que ahí hemos sabido capotear bastante bien el fútbol directo que hace el equipo local que además, insisto, que es un fútbol trabajado y muy meditado y que yo creo que hemos sido un rival digno para jugar en este tipo de instalaciones. Sí, lógicamente nos gusta intentar jugar de otra forma, nuestras instalaciones son muy distintas y nuestro equipo tenemos las variantes posibles que en cada semana nos preste dicho partido. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que esta victoria nos dé esa tranquilidad, sobre todo a nuestra afición, a nuestro entorno, a los mismos jugadores, estaban inquietos, son los primeros que sufren, pero bueno, ya comenté el miércoles, detrás de una debacle de resultados, que sigo confiando en lo que tenemos. Somos humildes, pero vamos a dar mucha batalla, como se ha visto en el día de hoy y yo creo que con ese trabajo tan digno que está haciendo la plantilla, pues intentaremos estar bien clasificados. Sí, indudablemente era nuestro punto de referencia en el día de hoy y cuando en pleno calentamiento surge algo improvisto, pues se trastoca un poquito, pero bueno, yo creo que hemos sabido darle la vuelta, sacando un futbolista que lo ha trabajado muy bien, los cambios nos han venido en todo momento fenomenal y son lances del fútbol que no quiere ningún técnico, pero que se puedan dar y hay que estar preparados. Ha ganado un equilibrio porque insisto que hay futbolistas que van a ir poquito a poco a más y esto se palpa en una semana de tres partidos y tú bien has visto, Manuel María, lo mucho que tuvimos que correr el miércoles por detrás del balón, que lo tenía en muchísima posesión el Cádiz, ya veníamos de un partido también sufrido en el campo del Sevilla, hemos tenido muy poco margen de recuperación y yo creo que este equipo se ha fajado en el día de hoy, los 94 minutos y por eso todavía más contentos.